Bueno, vamos con este breve vídeo grabado con el móvil sin editar, que lo estaremos viendo hoy miércoles 19 de octubre, que hemos tenido hace un rato, ya casi un par de horas, un directo, pero bueno, sí que es verdad que quería comentar un poco tres cuestiones que han ocurrido hoy que yo creo que son bastante destacadas para sacar envidia, ¿no? En primer lugar, los últimos retratados a Isabel Díaz Ayuso, porque hay que decir que hoy ha dado una rueda de prensa, una entrevista mejor dicho, en un medio de comunicación y ha asegurado Isabel Díaz Ayuso que las leyes trans, que ya sabéis que está ahí a punto de aprobarse la que quiere sacar Irene Montero, que es verdad que se ha interrumpido, vamos a decirlo, la tramitación, pero bueno, que está un poco a la vuelta de la esquina, ¿no? Diciendo, pues, que las leyes trans, que si son agresivas, que si se confunden al personal, ¿no? Y que pueden llevar a situaciones dolorosas, las palabras de Isabel Díaz Ayuso, las sabéis también que el Partido Popular de Feijó, ¿no? Dice que lo primero que haría sería derogar la ley trans si al final sale adelante, si Feijó llega a la Moncloa, ¿no? Y por supuesto ha tenido respuesta por parte de Vox, porque me parece bastante curioso, ¿no? Que Isabel Díaz Ayuso haga ese tipo de declaraciones en una entrevista y no se le caiga la cara de vergüenza, cuando ya sabéis que la Comunidad de Madrid fue pionera en leyes de lo, bueno, lo llamado autodeterminación de género, leyes que aprueba Cifuentes y que se mantienen con Isabel Díaz Ayuso porque no quiere derogar. En diciembre del pasado año, en 2021, Vox llevó al pleno, a la Asamblea de Madrid, derogar todas estas leyes de género y el Partido Popular votó, ¿no? Lo mismo que toda la izquierda, ¿no? Por lo tanto, me parece muy curioso, ¿no? Y se entiende la ironía, evidentemente, que Isabel Díaz Ayuso vaya por ahí a la radio a decir que las leyes trans son malas, malísimas, y sin embargo, mantengo este tipo de legislación en la Comunidad de Madrid, no quiero derogarlo y no quiero cambiarlo, ¿no? Por lo tanto, así funciona el Partido Popular. Esa Isabel Díaz Ayuso, que como bien sabéis, tampoco quiere declarar bien de interés cultural el baile de los caídos. Esa Isabel Díaz Ayuso, que como ha denunciado Rocío Monasterio, no quiere cerrar ese centro de menores en Batán. Como bien decía Rocío Monasterio, sí, centro hace salud, no esos centros de menores. Ortega Smith, que ha estado hoy en el Tribunal Constitucional, porque tenemos el enésimo recurso ante el TC, ¿no? Por parte de Vox, en esa mal llamada Ley de Igualdad de Trato, pues diciendo a los medios de comunicación que, claro, cuando se habla de la inseguridad, de las bandas latinas y demás, que no solamente Ayuso, también Almeida, alcalde de Madrid, mira para otro lado, porque así funciona el Partido Popular, que como bien sabéis, eso de la batea cultural no va con ellos. Por eso, bueno, en la Comunidad de Madrid se sigue subvencionando a los sindicatos, no se hace lo del baile de los caídos, se mantienen las leyes de género, el consejero de Educación, que sale por ahí diciendo, que eso de que los padres elijan la educación de sus hijos, que es su derecho constitucional, por cierto, que eso no puede ser y así múltiples ejemplos. Así como digo, funciona el Partido Popular a nivel autonómico y a nivel municipal. Pero como digo, es bastante curioso esas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre legislación a nivel nacional que quiera aprobar Irene Montero cuando lo tiene en la Asamblea de Madrid, cuando lo tiene en la Comunidad de Madrid y no quiere derogarlo, no quiere eliminarlo. Pero bueno, más cosas, hoy también hemos tenido actividad en el Parlamento de Cataluña, ha estado Ignacio Garriga respondiendo a Pere Aragonés, pero también ha lanzado mensajes yo creo que muy sensatos y muy de sentido común al PSC, al Partido Socialista, Ignacio Garriga, que lo primero que ha hecho, por supuesto, es exigir unas elecciones en Cataluña, que yo creo que también ya va siendo, ya sabéis que se rompió el gobierno, Junts salió del mismo y este gobierno que ha montado Pere Aragonés probablemente vaya a durar bastante bien poco y por supuesto que hay que devolverle la voz a los catalanes, una Cataluña que como bien sabéis lo comentamos el pasado domingo con ese último sondeo publicado para Electomanía, una Cataluña destrozada por el independentismo, destrozada por la inmigración ilegal, con deuda, con miseria, con ruina, un desastre absoluto. Lo que tenemos en Cataluña con un gobierno desastroso que se gasta la pasta en embajadas catalanas y en lacitos amarillos mientras la ruina, mientras el paro, mientras la destrucción sigue y sigue y sigue aumentando en esa región española, por eso sin duda las elecciones deben de celebrarse lo antes posible para devolver la voz a los catalanes y que por primera vez, creo que no estoy pidiendo demasiado, vote con la cabeza y no con el culo, pero bueno, unas críticas y unos mensajes también muy contundentes contra el PSC, que al final, como bien ha dicho Ignacio Garriga, es el mejor colaborador con el separatismo y que son cómplices con la secesión, con el enfrentamiento y con la división que buscan los independentistas. Al final, siempre sabemos cómo ha actuado el PSC, aparte también, por supuesto, de denunciar esas políticas migratorias que solamente están trayendo problemas y un aumento de la islamización de Cataluña y la decadencia absoluta de esa región española y la desastrosa gestión a nivel económico y cómo aumenta la delincuencia, aumentan los ocupas, aumenta la inseguridad. Es un desastre completamente Cataluña y, por supuesto, responsabilidad del gobierno de Esquerra, pero que siempre ha tenido esa complicidad del PSC. Pero vamos, también otra cuestión que ha ocurrido en el Parlamento de Cataluña que demuestra muy bien la nula calidad democrática que hay en esa institución política porque resulta que la presidente del Parlamento de Cataluña, Laura Vergés, que ha permitido que se insulte a Ignacio Garriga, que se le llame fascista por parte de un diputado de la CUP y aquí no pasa absolutamente nada. Ahora bien, a Ignacio Garriga le silencian, a Ignacio Garriga le cortan, a Ignacio Garriga le impiden que se pueda expresar en libertad. Por lo tanto, como digo, esta es la diferencia de trato que hay, que de verdad es una puñetera vergüenza. Y cerramos con la última cuestión. Pedro Sánchez Feijó repartiéndose el Consejo General del Poder Judicial. Nos lo decía el mundo. ¿Cómo Feijó le va a entregar el Consejo General del Poder Judicial a Pedro Sánchez? Cosa que no me sorprende. Al final ya sabéis que, bueno, lo de regalarle todos los resortes del Estado al Partido Socialista es algo que ya hizo su antecesor Pablo Casado en su momento, con el Tribunal de Cuentas, con el Tribunal Supremo, con el Tribunal Constitucional, con absolutamente todo. Y faltaba el Consejo General del Poder Judicial, que nos decía el mundo, que el gobierno se quedaría con 11 vocales, 9 el Partido Popular, pero que le podría dar uno al PNV. El Partido Popular le daría un vocal del Consejo General del Poder Judicial al PNV y, por lo tanto, la mayoría Frankenstein ultraizquierdista del gobierno controlaría el órgano de gobierno de los jueces para seguir con el golpe de Estado, bueno, a plena luz del día, como está haciendo Pedro Sánchez con la colaboración del Partido Popular. Por lo tanto, para eso sirve el Partido Popular, para regalarle todos los resortes del Estado al Partido Socialista. En este caso, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de los jueces. Es que, puñetera vergüenza, pero como digo, así funciona el Partido Popular, así funciona a Feijóo, a nadie le debe de sorprender. Por eso me hace mucha gracia ver por ahí en los medios peperos sobre el debate de ayer en el Senado, que si Feijóo arrasó a Sánchez, que si Feijóo destrozó a Sánchez, por favor. Si lo de ayer era una pelea de inválidos entre dos nefastos candidatos. Por eso también lo ponía yo ayer en Twitter. Qué suerte Pedro Sánchez, que cuando se va al Senado tiene que debatir con Feijóo y cuando va al Congreso tiene que debatir con Cuca Gamarra. Es que, madre mía, los personajes que tiene el Partido Popular. Pues nada, simplemente hasta aquí este brevísimo vídeo grabado con el móvil que estaréis viendo en la tarde del miércoles, como siempre, si os ha gustado, le parezco el like. Os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción, que puede ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos en estos próximos días, semanas, con nuevos vídeos aquí en el canal. Hasta luego.